Y antes de empezar con el Reveals and Stuffs, quiero deciros algo, por favor, no quiero Lloros, ¿vale? Sé que todos tenemos unas expectativas del LLF que puede llegar a ser, pero no quiero Lloros, ¿vale? Sin Lloros, salga lo que salga, hay que estar contentos, que todos los personajes merecen tener su momento. Por favor, sin Lloros. Os cierro la apuesta, ¿vale? Os cierro la apuesta en 5 segundos. ¡Uy, Kai no estará hoy, amigos! Pues nada, si Kai no estará, Toshi estará solito en el día de hoy. Así que todo el mundo, saludate a Toshi, que no lo había dicho. Saludos a Toshi. Vale, cerramos la Predic. Vale, no te va a pasar. Bueno, Kai a mí tampoco es que me caiga muy bien. A ver, sin más, ¿no? Pero no pasa nada si Kai no está ahí. Necesito para el anime. Hola, Toshi. Muy bien, todo el mundo. Y segundo Toshi, como tiene que ser, ¿eh? Sí, pero Cell no lo he podido obtener, tío. Tiene 15 mil cristales al banner y no me dista a Cell Toshi, así que está muy feo, ¿vale? Que no me dista a Toshi. Me gusta mucho el mapeado este, ¿eh? Sí, Kai estuvo solo en el directo de Gogeta Blue y se sacó el rabazo ahí, ¿eh? Ahí se sacó el rabo que flipas el Kai. La verdad que lo hizo muy bien. Vale, hablemos ahora de vientos recientes. ¿Qué será? Ah, no, aún estamos con el texto. Un poquito de texto. En principio, un poquitín de texto, amigos. ¿Lo escucháis bien? Bueno, tampoco tienes que escucharlo muy fuerte. Tienes que escuchar a mí. A ver, fue épico, ¿eh? Lo de Pui Pui. Fue épico, fue épico, fue épico. Fue épico y el Pui Pui curradísimo, ¿eh? Pui Pui curradísimo. Súbelo un poquillo, ¿eh? La hago por Pui Pui. Vale. Esto lo que sabemos, la peña se volvió loca y empezó a filtrar cosas, pero que son todos falsas. Que llega un Goku Super Saiyan 3 Ultra, no es porque se ha filtrado. Porque puede ser. ¿Vale? No, es la primera vez que hacen esto. Y tenemos que vermos que todos se presenten. Ahora antes de la llegada de nuevos personajes, así como los fortalecimientos de episodios específicos. Así que esto es muy probable que lo hagan más veces, ¿eh? Lo de centrarse en una saga y hacer como ahora, una campaña así de saga. Pero estoy diciendo, ¿eh? Que más de una vez lo hará. Así que saga de Named, de androides, lo que pueda llegar a ser, esto pasará. ¿Vale? Esto lo van a hacer más veces, ¿eh? ¿Están listos? ¡Mira esto! ¡Ah, ya empieza ya! ¡Mira esto! Bujan. Bujan, bujan. Va a ser bujan. Va a ser bujan, ¿eh? ¿No? ¿Boku Super Saiyan 3? ¡Hostia! Inesperado Era una opción Pero inesperadísimo ¡Hostia! Era esperable Pero no era de las opciones más grandes que había Bueno, 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 bueno ¡Ah! Y el Goku se va a cargar a la Ginkidama Y el Vegetta se enfrentará solo Creo que se acaba de currar muchísimo el personaje, ¿no? Se han curado muchísimo el personaje, ¿no? Se acaban de curar muchísimo El personaje Hostia Se acaban de curar Pues el Ultra va a ser El Ultra va a ser Bu El Ultra va a ser Bu El Ultra va a ser Bu El Ultra será Bu, ¿eh? Recordadlo Sí ¿Destaremos el T-T-T pronto? Tiene un nuevo midor De tipo único Y es bastante único Nuevo Unic Gauch, ¿eh? Tiene un nuevo Unic Gauch Prestemos atención, ¿vale? Prestemos atención, por favor Prestemos atención Prestemos atención Kid Buu recibirá Zenkai 100%, ¿eh? Kid Buu recibirá Zenkai A lo mejor Wuhan será el Ultra Se ve guapo el Super Saiyan 3, ¿eh? Se ve bastante guapo el Super Saiyan 3 Podemos entender que el Unic Gauch es que si le pegan al Goku Super Saiyan 3 cuando se carga Entra Vegeta Para defender a Goku Puede ser una Gauch defensiva, ¿eh? Rollo Brawly, ¿eh? Que te corta el combo totalmente El Vegeta se ve muy chulo El Vegeta se ve... El Vegeta Super Saiyan 2 con el Aureola Se ve muy guapo, tío Me mola mucho el diseño de Vegeta como se ve en el juego, ¿eh? Para coño ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si le pegas al Vegeta? Ahí ¿Qué? ¿Me lo entendió, nadie? A ver Unic Ability Aplica los sin defectos Con este personaje utiliza una carta Gana un nivel de version de cartas Una vez Durante cuatro segundos No, gana un nivel de version de cartas Durante cuatro segundos Cada vez que gastas una carta Cancela los... Los... Gira anti-cover durante diez segundos Es cuando puses una carta, ¿eh? El Goku Y el Vegeta Bueno, luego lo leeremos Que no me da tiempo ahora Es azul, ¿eh? Sí, 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 es azul Es azul Luego lo leeremos, ¿vale? Porque es que no me da tiempo, tío Sella el Rising del enemigo Estoy viendo, ¿eh? Sella el Rising durante quince segundos Chavales Sella el Rising durante quince segundos Cuidado Luego lo miraremos, ¿vale? Luego lo miraremos con más tranquilidad Son Rangen Type, ¿eh? Bueno, el Goku es Rangen Type No sé si el Vegetta es Melee Pero son Rangen Type Casi me salen sus títulos Casi me salen sus títulos Vale, entiendo que Vegetta entrará como tanque Y si Vegetta golpea los golpes Goku entrará y lo reventará Vale Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas Pero ¿A la fracking secundario? Pues no lo sé Si has estado jugando con el sonido recientemente Hazme Atención de volver a ver Para que puedas disfrutar este clásico ¿De acuerdo? Majin Buu Revival Majin Buu's Revival Cuidado, ¿eh? Cada stage requiere que Deployar personajes específicos Es el mismo estilo de evento Vale, sí, sí, sí Para mil cristales Mil cristales Mil cristales Mil cristales Mil cristales Y personajes que necesitas para poder pasar el evento Vale, pues personajes súper old Eh Eh, antes eran mil cristales Han quitado 250 cristales los ratas, ¿eh? Han puesto 75 guantes de morar Pero han quitado 250 cristales en los ratas Han quitado cristales, ¿eh? Joder, otras sí son por dos En misiones quizás, sí A lo mejor en misiones Pero esta vez También ganarás recompensas Based on the number of matches you play And here are those ¿Cuántas más veces juegas en PvP Recibirás más recompensas? O sea, pues jugar mucho a PvP Este va a ayudar a conseguir más cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿Súper bonos de tres días? Súper recompensas de tres cada tres días Bueno Entonces, si tú juegas ahora mucho a PvP Podrás conseguir 70 guantes de lf o cristales Bueno, veremos A ver, entiendo yo que para la piña que pilla el top 10 Eso sea asegurado 700 cristales por login bonus Se mantiene desde el 28 de julio a 19 de julio UTC Eso significa que puedes ganar más de 700 cronocrystals 700 cristales por login bonus Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal No está nada mal, ¿eh? Ahora, para nuestra última parte de la información ¿Súper Saiyan 2 Goku? ¿El amarillo? Bueno Bueno Este es el episodio de la campaña de Majin Buu Y el Majin Buu, ¿eh? El próximo Ultra A personajes como su berbellito Ultra Cuidado El próximo Ultra puede ser o rojo o amarillo El próximo Ultra puede ser o amarillo o rojo Pero creo que será amarillo, ¿eh? O a lo mejor simplemente es un país de cerca ahí para Bellito Pero es que Bellito va a ponerse la tier bus, chavales Me ha molado mucho los personajes, ¿eh? Está muy guapo, la verdad Uy, no he leído lo del final, ¿eh? Ahora leemos lo del final O sea, no he leído lo del final, ¿eh? O sea, aquí hablando no... Ahora volveré a tirarlo Porque me ha parecido leer algo de que van a sacar equipos eventos únicos Bueno, sí, los 14 minutos que decía, ¿no? Pero ha durado poquísimo, tío Me he hecho un supercorto, en verdad, ¿eh? Sí, va a ver Ultra, va a ver Ultra A ver, déjame leerlo del final Que no sé lo que... No sé qué es lo que han sacado Y esas son todas las noticias que tenemos por hoy Abril ya marcó el inicio de la promoción del arco de Majin Buu Saga Pero aún hay nuevos personajes por venir Tenemos planes para otros eventos y promociones relacionadas con el arco de Majin Buu Así que mantente pendiente De repente hemos planeado compartir información sobre los fenómenos únicos Y otras cosas que no pudimos tratar hoy Nuestras cuentas de redes sociales Y todavía no las sigues Van a sacar elementos únicos Si hablan de esto Es que hay algún platino dedicado, ¿eh? A mí también me ha gustado bastante ser veros en esta Así que tendremos... Tendremos... Platino dedicado a alguien No sé si será para el Bellito Ultra No creo que sea para el Bellito Ultra Me parecería muy loco, ¿eh? Pero... Pero bueno, vamos a ver las habilidades que tienen los duales Que no los hemos podido chequear apenas Así que... A ver, a ver, a ver, a ver Ya se ven muy chulos, tío, ¿eh? La Arcade está guapísima, ¿eh? La Arcade está guapísima, 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 guapísima A ver... Zability 30% para Saiyan, Son Family, Vegeta Clan Y más 15... Eh... Para Majin Busaga es Strike Attack Y el otro es Blast Attack y Strike Defense Vale, son los dos... Son los dos Ranget, ¿eh? Son los dos Ranget Así que... A ver, a ver, a ver Cómo serán, ¿no? Cómo se verán en PvP si son Ranget y tal Bueno, aplicar los índices de efectos El Goku Cada vez que utilizará una carta ¿Qué es? Ganará un nivel de recuperación de cartas 4 segundos Esto es stackeable, así que... Vamos a stackear muchos niveles de recuperación de cartas al final No se verán en stackear más de 2 o 3 niveles Pero bueno, esto te ayudará a poder hacer combos largos Al final, ¿no? Aplica los siguientes efectos Cuando... Bueno, cuando atacas pues con cada carta con el Goku Que básicamente ganas anti-cover Durante 10 segundos una vez Rollo lo que tiene el Trunks y Vegetta Dual Solo que esto está más chetado aún ¿Vale? El Super Saiyan 2 Vegetta Cuando entra por cover De forma random Rompe una carta al enemigo Sella una carta random al enemigo Así que realmente jode dos cartas al enemigo Las cartas se llaman una a pulsar durante 5 segundos Tiene cover change De blast De energía Que es combiable con Special Move ¿Vale? Cuando el Gaucho está cargado Está full Está cargado El personaje hace el Kamehameha Trascendente ¿Vale? El Gaucho Los siguientes efectos Cuando cambias, ¿no? Cuando cambias con esto Cambias a Vegetta Cambia el orden de los factores El orden del color, ¿no? El Vegetta sería fuerte contra los verdes Y el Goku fuerte contra los rojos, ¿no? Si no me equivoco Ganas una carta verde Recuperas un 20% de vida Si tienes un 50% de vida O menos Menos 10% Menos 10 de costes de cartas, ¿no? De cartas verdes Reduce el rayo recibido Para Para, bueno Para poder tanquearse Para que entre el Kamehameha Transcendence Se quita la desventaja de color No, se quita la desventaja de color El Goku cuando entra para hacer el Kamehameha este Y sellas también el Rising durante 15 segundos Hostia, el Rising durante 15 segundos es God, eso, ¿eh? Eso sí que está bastante, bastante bien Lo de ser el Rising durante 15 segundos, la verdad Y luego lo último que queda es Cuando el personaje entra en batalla Y te lanza el Transcendence Kamehameha Vacías el Gauch al 0 Así que puedes volver a cargar el Transcendence ¿No? Si no me equivoco Cambias a Goku Volves a cambiar el orden de los factores Cuando cambias durante 2 segundos No tienes, bueno, no tiene la desventaja de color ¿No? Tiene mata zombies Durante 2 segundos Seguramente cuando sea para cuando entre para el Transcendence ¿No? Para el Kamehameha este Sí, se cambia automáticamente Sí, sí, sí Cuando cargas el Gauch, ¿no? Cuando el Vegetta se tanquea al golpe, ¿no? 30% de daño extra Si ha muerto un aliado Otro 50% más si mueren dos aliados Y bueno Bueno, pues joder Pues no sé Veremos, ¿no? Es que han faltado muchas, muchas, muchas pasivas por leer ¿No? Porque aquí tampoco nos han puesto simplemente un 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 pequeño resumen Pero, hostia, tiene No sé, tiene Tiene pinta de estar bastante bien el personaje La verdad Tiene pinta de estar bastante bien el personaje O sea No sé Es que No sé Es que no se olvide de daros ningún ejemplo De cómo sería Porque es lo que He visto lo mismo que vosotros Entiendo yo que el Goku entrará en batalla Le van a pegar El Vegetta entrará a defenderla El Vegetta tanqueará los golpes Y cuando cargarás el Gauch Entrará el Goku Y el Goku reventará con su Con su Kamehameha Y no tiene más ¿Vale? O sea, es que no No tiene más No entiendo nada más ¿Sabes? Esto es una Esto es al final una Un pequeño Un pequeño trailer De cómo De que harán los personajes Pero Eh Luego ya 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 veremos, ¿no? Ya veremos A ver Goku también tiene Cover, ¿eh? Goku también tiene cover Por ejemplo Eso no te lo dicen aquí, ¿no? Llega mañana Llega mañana El NGX ¿Vale? Le vas a hacer el 3 salvo ¿Vale? Y cuando te va a pegar O cuando... No Después de que te peguen Después de que te peguen Claro Después de que te peguen Llega el Vegetta Y te dicen Me pegas a mí ahora Y te cambian ¿El Vegetta tiene carta A ver de defender o qué? A ver ¿El Vegetta tiene carta A ver de defender? Sí, el Vegetta tiene Carta a ver de defender, ¿eh? El Vegetta tiene Carta a ver de defender Es tiempo así, ¿eh? Y es con veable Con el 3 salvo ¿Vale? ¿Vale? No le han pegado Apenas al Vegetta Así que no entiendo Cómo ha cargado Gauss Ok Al de gastar carta Se lo he sumado No, se lo había pegado una vez Le lanza la ultimate Y será apenas un golpe Y a cambiar a Goku Pues no sé Mañana lo veremos Mañana cuando ya Tendremos todas las pasiones De personaje Ya podemos comprenderlo, ¿vale? Puede ser que el Gauck Sea rollo El del Ultra Instinto Que se va gastando Poco a poco ¿O qué? Sí, va a estar bastante bien En enfrentarse a ellos, ¿eh? Va a estar bastante bien En enfrentarse a ellos Ya, pero se ve muy guay, ¿eh? Se ve muy, muy, muy guay, tío Se ve muy guay, muy guay, muy guay Sí, yo creo que a lo mejor Será tipo O que se vacía o se carga Una de dos Sí Y cuando se Acabe el tema O se cargue todo el Gauss Pues aparecerá Goku Y te lanzará el Kame Así que si le están pegando Al Vegetta Y cargas el Gauss Pues supongo que entrará igual También, ¿no? Como por ejemplo Ha pasado ahora Con el tema del Kid Bu Así que Hostia, será interesante ver Es una nueva mecánica De personaje, ¿eh? Es una nueva mecánica De personaje Hostia, pero Estos personajes son Nivel aniversario En verdad, ¿no? Que estos personajes Son nivel aniversario Si te salgan estos personajes Ahora, ¿qué te van a sacar, tío? Para el aniversario Tendrá que ser una locura Lo que venga para el aniversario, ¿eh? O sea, sea Algo que no tenga ningún tipo de sentido Porque estos personajes Han sido el aniversario Del Dokkan de este año Estos dos Han sido el El personaje Del De De Del aniversario Del Dokkan Y el de los ha sacado Preaniversario Y no sé que llegarán a sacar Pero tiene pinta Que será una locura, ¿eh? Será una locura Una locura Una locura Una locura Lo que vayan a sacar, ¿eh? Ya veremos Ya veremos Ya veremos A ver Pero, madre mía Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado 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 Pues Mañana Suponearemos por ellos Y a ver si tenemos suerte Y nos conseguimos sacar Yo apostaría ya que Para el Ultra de final de mes Será Wuhan ¿Vale? Voy a apostar que para el Ultra de final de mes Será Wuhan Por el tema de que Se enfrentan a Kid Buu Y Kid Buu puede ser Que reciba a Zenkai Yo creo que recibirá a Zenkai Aunque ayer ha anunciado Goku Super Saiyan 2 Quiero que Kid Buu será El Zenkai Ale F Y Wuhan será el personaje Que llegará Como Ultra Así que lo de Gohan Ultimate Amigos Desgraciadamente A mí habéis visto Que a mí me gustan Mucho los personajes Obviamente me ilusioné El del Gohan El Great Seaman Pero Por lo que parece No va a llegar Pero me ha gustado mucho Es muy bonito Y encima nueva mecánica De personajes Así que Habrá que ver Cómo serán en PvP Esperemos que el Vegetta Sea un buen tanque Puede aguantar bastante bien Los golpes Para que Para que Goku pueda Poder entrar y Reventarlo Así que Veremos, veremos A ver Así que Pues nada chaleiros de Youtube Nos vemos por aquí En el video de Dragon Ball Legends Que ya serán las Summons de mañana Bueno será el update Y luego las Summons Y si tenemos suerte Y los sacamos Pues también Les grabaremos un buen Showcase Así que Pues nada Nos vemos Por aquí Chao chao Y espero que pedáis un fuerte like Por el tema del Bueno del Goku y Vegetta Que están Joder están guapísimos Yo me lo esperaba para nada Que llegasen estos tíos Yo apostaba por un Buhan Por un Kid Bu Por un Kid Bu Por un Goten Por un Gohan Pero estos no están Hostia estos están Están bastante bastante bien La verdad Están bastante bien